Subo las manos bien alto, hey, hey, quiero ver todos saltando, hey, hey Han regresado los que eres para poder amelearlo Subo las manos bien alto, quiero ver todos saltando Han regresado los que eres para poder amelearlo Subo las manos bien alto, quiero ver todos saltando Han regresado los que eres para poder amelearlo Cómo lo mueven ellas, eso lo hacen ver más bella Los hombres la coquetean para ver cómo se la menean Todos están en la pista, estallando, esperando Y ya llegó, han llegado los que eres, lo que esperaba todo el mundo Todos están en la pista, estallando, esperando Y ya llegó, han llegado los que eres, lo que esperaba todo el mundo Las mujeres bailando, los hombres tocando Ellos disfrutan de la manera que están bailando Ahora llegan, llegan a gozar Llegan los parados porque vienen a brincar Los jeres Los ojos son, los ojos son Subo las manos bien alto, quiero ver todos saltando Han regresado los que eres para poder amelearlo Subo las manos bien alto, quiero ver todos saltando Han regresado los que eres para poder amelearlo Cómo lo mueven ellas, eso lo hacen ver más bella Los hombres la coquetean para ver cómo se las menean Todos están en la pista, estallando, esperando Y ya llegó, han llegado los que eres, lo que esperaba todo el mundo Todos están en la pista, estallando, esperando Y ya llegó, han llegado los que eres, lo que esperaba todo el mundo Las mujeres bailando, los hombres tocando Ellos disfrutan de la manera que están bailando Los que ahora llegan, llegan a gozar Llegan disparados porque vienen a brincar Y como lo bailan Así, así, así Y nuevamente, venga Eso Subo las manos bien alto